Hey, I'll get the feeling I'll never escape, I'll get harder, I'm gonna stay with you. Tears on the ground, tears on my pillow, you won't bring me down, and I'll get over you. These tears will get me through, and I'll get over you. Ah, ah, I'll get over you. Float Pit es una disciplina que nació en el Reino Unido, donde es muy popular. España y Brasil son los países donde este sistema de entrenamiento está de a poco captando seguidores. Y El Salvador no es la excepción, ya que en las instalaciones de Swing América, ubicado en Nuevo Cuscatlán, ofrece la práctica de este novedoso ejercicio. Float Pit es un ejercicio funcional que se hace sobre una tabla en el agua. Sí tiene un amarre especial para que no anden las tablas flotando por toda la piscina. Y pues el hecho de que sea en una tabla sobre el agua lo hace más difícil. Trabaja muchísimo la parte central del cuerpo, lo que es abdomen bajo, espalda baja, por el hecho de simplemente mantener el equilibrio. La verdad que es recomendable para personas que tienen un poquito, por lo menos, de habilidad física, o sea, que están acostumbrados al ejercicio. Es bastante duro, es bastante duro, es riquísimo, riquísimo. A mí personalmente me encanta, yo lo hago, yo lo practico, pero sí tienes que tener una base atlética o estar activa físicamente. Los horarios se dan martes, jueves y sábado. El martes y el jueves es de 11 y 45 a 12 y media, y los sábados es de 12 y 45 a 1 y media. El entrenamiento se basa en ejercicios de crossfit y posturas de yoga y pilates, que se realizan sobre una tabla inflable, llamada agua base. Para la entrenadora Patti Trujillo, experta en entrenamiento funcional, el vestuario es muy importante al momento de realizar estos ejercicios. El vestuario es una ropa en que se sienta cómoda, puede ser el vestuario con el que va a hacer ejercicio al gimnasio, puede ser un short, licra, de preferencia que sea una ropa ajustada, porque como se moja, entonces le puede causar alguna dificultad, pero de ahí cómo se sienta cómoda. Nosotros preferimos que vengan así con ropa cómoda, porque si saltamos, entonces uno cuando se sienta cómodo que no se tenga que andar arreglando la ropa. Mi clase es una clase de HIIT, intervalo de alta intensidad, es como trabajar parecido a trabajar en tierra, lo único que aquí tenemos la ventaja o la dificultad de que es una superficie inestable, entonces los ejercicios se hacen hasta tres veces más difíciles. Tomás Miranda asumió el reto de practicar este entrenamiento, y a pesar de que esta era su primera clase, ve en ella muchas ventajas para fortalecer su cuerpo. Una experiencia bonita, diferente, diferente a los entrenamientos que he hecho, es retadora, se trabaja todo el cuerpo, se trabaja equilibrio, cardio, los músculos también se trabajan bastante intensidad, recomiendo, recomiendo este tipo de entrenamiento, porque ayuda a fortalecer otras partes que no generalmente fortalecemos. Hacer ejercicio en el agua mejora la fuerza, la flexibilidad y la resistencia. Con la práctica del Float Fit, se trabaja además el equilibrio y la agilidad, eso nos lo afirma la alumna Katy Paneagua. Bueno, la verdad es que me encanta, ya es mi segunda clase y me siento súper feliz, y es que es súper divertido, la pasa súper genial, es un poco retadora, sí, pero cuando ya empiezas a dominar un poco la tabla, de verdad que es una experiencia súper bonita. Los invito para que vengan porque tienen que probarlo, es algo nuevo que cuando lo prueben les va a encantar. Bueno, los saltos son un poco difíciles, cuando ya uno quiere saltar hay que contraer un poco más el área abdominal, pero todo con la experiencia de las clases lo va ganando, porque yo mi primera clase me costó mucho más, ahora ya la sentí mucho más dinámica, me sentí más fácil en la tabla, yo la sentía ya que la dominé un poco más. Bueno, los invito, es para todos, vengan a probar, verdad, está súper divertido, le van a pasar súper bien, es una hora que le van a pasar contentos, y van a aprender también a dominar su abdominal, su cuerpo y a tener más balance, que también es súper importante para todo tipo de entrenamiento. El Plot Fit es muy eficaz para conseguir un vientre plano, refuerza el sistema cardiovascular, fortalece las articulaciones, tonifica y fortalece todos los músculos y multiplica la quema de calorías, más de 800 en cada sesión. Por todos estos beneficios, te invitamos a que puedas practicar este entrenamiento que además de refrescante, podrás divertirte en cada clase. Para De Mujer a Mujer, Tatiana Iraeta.